hola qué tal cómo estáis hoy os traigo un vídeo rápido con las últimas novedades de perfumería que ha traído mercadona con varios lotes de regalo estos productos que os voy a enseñar tienen que llegar a todas las tiendas en los próximos días si no es que han llegado ya ya que son de la campaña para el día de la madre comienzo por un producto que estoy segura va a ser todo un éxito de ventas porque es este lote facial my moment que es no os voy a decir igual pero vamos un 98 99% como el que sacaron las pasadas navidades y que fue un exitazo total y mucha gente se quedó con ganas porque al igual que éste tiene un precio de 11,50 que ya solamente por el rodillo masajeador deja de que incluye ya casi merece la pena el rodillo no es exactamente igual porque el de navidad era liso y éste tiene unas estrías pero vaya hacen la misma función de la misma forma contiene cuatro serums que he estado comparando ingredientes porque además yo compré el de las navidades y son prácticamente los mismos algunos serums son clavados y en otros cambian un poco el orden de los ingredientes pero vamos lo que son los principios activos son exactamente los mismos lo que resulta un poco curioso porque además esta vez nos los venden de manera diferente por ejemplo el serum antiguo golden que nos decían que era oxigenante y energizante con soja maíz y salvia ahora es el serum nude que contiene lo mismo pero no lo venden como un estimulador epidérmico y que ahora destacan los oligosacáridos pero ya os digo que tiene los mismos ingredientes el antiguo serum rose con avena soja péptidos y té kombucha lo vendían como redensificante reafirmante y tensor y es sin embargo ahora es el apricot que ahora nos dicen que tiene efecto relleno gracias al té negro dulce que efectivamente es el kombucha que sigue teniendo el antiguo serum white con extracto de nácar regenerador ahora pasa a ser remineralizante y exfoliante natural os digo que son los mismos exactos ingredientes y solamente cambia un poquito el orden pero mágicamente tienen otras propiedades lo cual me resulta muy curioso y por último el serum silver de navidades con extracto de caviar lo vendían como regenerador celular y ahora pasa a ser el blue y lo llaman reconstituyente dérmico con aminoácidos y vitaminas lógicamente que son las que provienen del extracto de caviar porque además en este solamente cambia el orden de los dos últimos ingredientes porque son clavados así que bueno si os quedasteis con ganas de comprar este set en navidades o lo comprasteis y os gustó pues ahora tenéis otra oportunidad de haceros con él porque este es una edición limitada me imagino que será como el de navidades y cuando se acaben las unidades que tienen a la venta pues tendremos que esperar a que lo vuelvan a sacar sigue siendo el mismo fabricante laboratorios chantelet y estos serums caducan a los seis meses abiertos aunque la idea es usar cada botecito cada serum durante una semana y pasar al siguiente por lo que tendríamos para un mes completo también tenemos este nuevo set de ampollas hidra glow que es un plan de 14 días y contiene 7 ampollas de hidratación y 7 ampollas para luminosidad hay que usar dos ampollas cada día por la mañana la de la hidratación y por la noche la de luminosidad y cada ampolla nos sirve para dos días tras su uso se recomienda esperar unos 5 o 10 minutos antes de aplicar cualquier otro producto nuestra hidratante o nuestra crema habitual si miramos los ingredientes vemos que las empollas hidratantes contienen un derivado de coco el agua y ya nos encontramos con la niacinamida que os he hablado de ella un millón de veces porque nos la encontramos en un montón de productos y vale para un montón de cosas además también contiene glicerina el aloe vera y ácido hialurónico las ampollas iluminadoras contienen el mismo derivado de coco agua glicerina propanediol y ya el ascorbil glucoside y el extracto de espirulina el ascorbil glucoside es un derivado estable de la vitamina c es más suave que la vitamina c pura por lo que tiene una mayor tolerancia y además está indicado sobre todo para mejorar la luminosidad de la piel como digo muchas veces estos ingredientes más suaves que utiliza mercadona no es que sean valos pero tampoco podemos esperar un cambio de la noche a la mañana porque el efecto también depende sobre todo porque no están en gran concentración por ejemplo de ordinary tiene un serum con la misma forma de vitamina c el serum ascorbil glucoside solution al 12 por ciento que lógicamente va a tener más efecto pero claro también tiene el doble de precio pero en fin para que os hagáis una idea más o menos comparando uno con otro y aquí os muestro también el análisis de los ingredientes de cada una de las ampollas las hidratantes a la izquierda y las luminosas de vitamina c a la derecha y como veis no contienen alcohol ni parabenos ni alérgenos ni perfumes etcétera y lógicamente las hidratantes tienen más ingredientes hidratantes y las iluminadoras aunque también llevan algunos ingredientes hidratantes como la glicerina etcétera son sobre todo iluminadoras antioxidantes y aclarantes gracias al efecto de la vitamina c que contienen la caja de estas ampollas cuesta 6 euros que en total contiene 28 mililitros por lo que salen un poquito más caras si hacemos la cuenta que los serums que tiene mercadona en el nuevo formato pero bueno entiendo que también pues son como un regalo vienen en una caja etcétera están fabricadas en españa por biocoques que son los mismos del serum sensitive que veíamos el otro día y caducan al mes abiertas aunque como os decía la idea es utilizar una ampolla en dos días también tenemos el lote con productos para el cuerpo my moment que lleva una loción corporal hidratante perfumada y esfoliante con polvo micronizado de perla con aceite de camelia de 250 mililitros y una bruma perfumada para cuerpo cabello y almohada de 15 mililitros todo ello con un neceser bastante chulo por 6 con 50 euros también tenemos el lote corporal de mujer blue shine que este no es nuevo pero no puede venir bien aquí que contiene el gel de ducha de 250 mililitros el body serum de 250 mililitros y el esfoliante corporal de la misma cantidad por 7 con 50 de lo nuevo tenemos este set de regalo you are perfect de flor de mayo que contiene una crema de manos perfumada y un o de parfum de estas mini tallas de 45 mililitros por 5 euros y además va en esta bolsita estampada tan mona también tenemos otro neceser con una nueva versión del perfume soplo pero ojo es una nueva versión no es el perfume de siempre este se llama musk y contiene la eau de toilette de 100 mililitros y la crema de manos de 30 mililitros todo ello por 9 con 50 también tenemos el lote de rose nude con una nueva versión de rose que contiene el perfume de 75 mililitros con un pañuelo grande full art por 9 con 50 y a la derecha os pongo el nuevo set de ambientador micado para la casa que contiene un jarroncito con dos recambios y los palillos todo por 7 con 50 y también os pongo por si os interesa la cajita del perfume ella estado salió navidades pero algunas tiendas todavía quedan y contiene el perfume de 100 mililitros un perfumado rellenable para el bolso de 15 mililitros y un body milk de 125 mililitros así con los cajoncitos que quedan muy chulo por un precio de 10 euros y aunque tampoco son de esta campaña os pongo también el set de sis vela con la crema de 50 mililitros el serum de 10 mililitros y el contorno de ojos de 15 que va todo en una caja bastante mona por 7 euros y la caja de la gama rellen skin con la crema de 50 mililitros el recambio que tiene la misma cantidad y la crema limpiadora de 150 mililitros que todo ello cuesta 8 euros eso sí estos dos son de renovación que como sabéis en algunas tiendas todavía no han llegado así que yo os lo pongo por si tenéis la suerte de que ya han empezado a llegar estas novedades porque me parecen también buena opción para regalar y también os pongo los nuevos neceseres que sí que han empezado a llegar y los podéis encontrar en precios que van desde los 450 euros los más pequeños y 7 con 50 los más grandes y también pueden servir para regalo y nada más ya veis que como de costumbre tenemos opciones para todos los gustos y presupuestos que me parece que están bastante bien para regalo contadme vosotros qué os parece en los comentarios y si te ha gustado dame un like suscríbete si quieres saber más sobre todas las novedades y como siempre muchísimas gracias por verme un beso muy fuerte para los que suscribís y me comentáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego